Espera que no lo pude vivir. Ya lo veo. Pero si tengo que cortar el papel. Lo veo. ¿Sabes qué? Se acabó el tutorial. No puedo hacerlo. Espera un momento. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Voy a hacer mi especialidad. Voy a hacer mi especialidad. Mira, uno va aquí y el otro lo pones así. Te pones así, pones las manos así, brinca y la logra. Brinca y la logra. Mira, brinca así, me di la pata y puse la otra pata así al mismo tiempo. Y también, para empezar, puedes hacer esto. Aguantas con el peso, pones la otra pata así, el pie así, la pata así, y la hace. Bueno, a continuación, así, una mano aquí, pones la otra aquí, con la otra aquí, sí. O también lo puedes hacer así, pones el pie así, te tiras para el piso y pones el pie así, y la hace tú. No me di lo que es, espera. Pones el pie así, lo pones así, y así. Pones el pie así, pones el pie así. Pones el pie así, pones el pie así, y así. Pones el pie así, pones el pie así, pones el pie así, y así. Pamar clip. Camar o mítima. Camar o mítima. Bueno y ya quito la cámara Y ahora para el continuo Este es el mes y el del nube Y el del nube Lo damos roto de pie No me voy a dar ningún golpe Pones la garra Así Y le haces así a tu ponente Lo arañas bien impulsado Y también le puedes abrir la piel Tienes que tener mucho cuidado Y solo no lo usas en delincuentes Así Le haces así Le cortas esto Y después le arañas la piel Eso solo se lo haces A los enemigos de verdad Porque los puedes matar también Bueno Acabas el video aquí Y Ahí va Ahí va Y Y Y